En nuestro tiempo En nuestro tiempo de estudiantes Hubo una tarde como todas Llegabas de tu casa La risa niña y el pelo suelto Y como todos los milagros No hubo manera de explicarlo Sobraron las palabras Bastaron las miradas Y así nació el amor Después tu corazón Ya entonces mío Abrió su ventana Creció conmigo Y juntos a los dos Por el camino Supimos la verdad Fuimos destino Porque es muy joven aún No es edad para novios Ya ves Aunque nadie creyó Fue un amor para siempre Para siempre La edad del corazón No está en los años Misterios y de edad Que descubrió el amor Porque es muy joven aún No es edad para novios Ya ves Ya ves Aunque nadie creyó Fue un amor de estudiantes Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Suscríbete!